Música Grandes personalidades arribaron a la alfombra roja previa a la elección de Miss Universo 2014-2015 Uno de los jueces del concurso, William Levy, tal vez en la mejor vestimenta que lo hemos visto Está claro en que una Miss Universo debe tener más que una cara linda Me encantaría ver con que seguridad te miran a los ojos, que transmiten a la hora de mirarte Que transmiten a la hora de verte, a la hora de caminar, a la hora de llevar el vestido o el bikini Entonces yo creo que la forma de manejarse on stage y delante de todo este gran público que hay aquí en Miami Eso va a ir cómo responder las preguntas, con qué seguridad, con qué inteligencia lo hacen Un saludo para toda la gente de Terra Prince Royce también está convencido que se debe ver más allá de lo físico Creo que la belleza interior todavía es importante y se incluye con la belleza Entonces creo que Corazón Sin Cara todavía aplica en ese evento Donald Trump, el multimillonario dueño del concurso, se explayó en orgullo resaltando Que en particular algunas de los concursantes son extremadamente bellas Y añadió que poderosos amigos del negocio de la belleza le dicen que nunca han visto tanta lindura junta Lisa Vanderpump, estrella de realities de la cadena Bravo, reveló su secreto para mantenerse felizmente bella a sus 54 años de edad Dijo que es acerca de trabajar duro, tener buen sentido del humor, mantener excelentes relaciones y amarse a sí misma Por su parte Emilio Estefan, el cubano hacedor de luminarias de la música, sueña con que su isla pronto llegue al concurso Yo creo que sería muy bonito tener una miscuba porque hace muchos años que no la tenemos Aunque está consciente de lo afortunado que es al estar casado con Gloria Estefan Mi mujer imagínate, yo tengo Miss Universe en mi casa así que estoy muy contenta Y por último Gabriela Isler compartió con Terra que su último día como Miss Universe es uno bastante agridulce Un poquito feliz y triste como tú dices porque se cierra un ciclo de mi vida pero empieza uno nuevo Donde quiero regresar a mi país, quiero regresar a Venezuela, Venezuela es número uno en embarazo en adolescentes Quisiera ser una hermana mayor y decirles wow, vamos a estudiar, vamos a salir adelante Así somos las venezolanas, echadas para adelante, trabajadoras y ojalá pueda ser una hermana mayor y un modelo a seguir Y pueda hacer un cambio en la parte social de mi país Venezuela Dentro de su largo año con la corona fue en especial un instante el que la marcó para siempre Tener la bendición del Papa Francisco fue el día más maravilloso en mi reinado porque soy una mujer católica Que al tener en mis manos la bandera Venezuela por todos los momentos que estamos pasando Y al tener su bendición yo creo que fue un momento donde no paré de llorar y creo que mi país también lo sintió Hola a todos mis gentes de Terra, les mando un besote inmenso, Gabriela Isler